Juan! 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 Juan Juan! Juan! Madre cubrieto vamo a ver el burro que esta brincando con una handhose lo tengo brillando la mami chula esta gozando los tiderones compatigiendo lo monto y le doy para ya y conmigo se pone a calibrar una bebé me tiro al suelo y en la costilla me dio una pateda este se baila del burro burro yo no es burro llego el burro llego que lo grabe el viejo